Buenas noches, yo soy Neko Sosabte, pinto fito patatrasan, así es... Dono Formosel, CBD, sargec especial. Creo, ay diú, vamos, homo mío. Ua... Es un poco más, y no hay... ...o ya... 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 ...homo mío. CBD, arpa, más inúta, mere de Formos... ...como selo, mere de... ...argec especial. Y de Osob, se vede omul meu, se joaca bien, con maimuta, con maimuta, con maimuta, con maimuta. Mamá mie, ¿cómo finge masionado policista? Uuu, omul meu se joaca espectacol, a ele, a menin, el, 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 el conduce totu serverul, el conduce mamá mosú, mamá chichén alés. Vení, 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 vení,asy, vení,no, ó strainando. Osob Refrá masín, útaz, ar everyone, runetele, scole, pantin, robă, lopată o par £ N unendir colegHopás, caloraná, star hep, sour Carmile, Summ산atů Chesara casa yute la espectáculo van hay dos o dos ero y la china si repara repara maimu de mi mas y no me imagina si repara maimu de mi Fica, baiatul meu frumos, drag, fierbinta, te vedeti, brasilul meu, drag, mamma mie, omul meu frumos elu, drag, stiti cum, mamma mie, omul meu de faivem. E, bagam asa, frumos, 200, bun. Ba, omul meu frumos, ce vedeti, trimeste, are bani, bani la ceaba, spectacol, face baiatul asta, tot severul, airfaza rabca, liniuta, gata, bani permanent, mai multa, mica, ai, 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 frumazalule meu, drag. Da! Si pula ni a. Arre! Pec! Coloreigatirea para a tema. Mamma mie tan me conte comment quara ta cipriman. Pec, joan sapte. ¡Da! ¡Gata! ¡Malmuta! ¡Gata! ¡Malmuta! ¡Bravo, Nicu! ¡Flimez! ¡Da! ¡Cuando a la caz de cubanurile, debe ser filmado! ¡Ala, sudura! ¡Ela a avut, a avut, por el Igrat, mașina, y reparar! ¡Ela a aflat! ¡Zidu, o sute, doiceste! ¡Da! ¡Î, un post, te rog, de cât timp! ¡Unul, unul! ¡Nousa, unul! ¡Se... ¡Unde! ¡Se incunte! ¡Da! ¡Da! ¡Conora! ¡Da sonora! ¡Da sonora! ¡Da sonora! ¡Da sonora! ¡Da sonora! ¡Babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab de 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 no o o no 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 se fue un amigo de gali que mamá omeo apó afecta como celúl le da tractoare 2. Compar Tractora, te ajut. Bueno, Promozellu, a primit bani. ¿Var a avut VLY con masina aburatora? ¿Quién reparó masina? ¿Quién lo veste PPLI con masina? ¿Dónde está el nivel 1? Te vedes, ¿qué mereu? ¿Omuién, Promozellu? ¿Oh, Collect. ¿Colec? ¿Cate cuéntate? ¿Colec? ¿Cate cuéntate tu, ¿qué número? ¿7? ¿Bine, un punto premium. ¿Vu pares en posa? ¿Ah, da, Promozellu. ¿Votó 107? ¿Dale report? ¿Fec 97? ¡Dá! ¡Puro! ¡Alar! ¡Az! ¡Fac! ¡Ban! ¡Omí! ¡E-E-E-E-E-E-R-O! ¡Durre que no apare el video! ¡Azme! ¡Pas! ¡Eee! ¡Brapodo! ¡Ala! ¡Mai mucha amica aiba! ¡Unece! ¡Face! ¡Eee! ¡La! ¡Jet! ¡Ero! ¡Suspefete! ¡Nu pur! ¡Că sunt helper! ¡Ama! ¡Că sunt helper! ¡Da! ¡Flap! ¡Da! ¡Foc timp! ¡Helper-ul tău! ¡O să te pun pe intergam! ¡Alo! ¡Sandal mare! ¡Bun! ¡Eee! 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 ¡Azla ora! ¡Ora! ¡Ora ce! ¡Ora! ¡No apare! ¡Vidio! ¡Ola! ¡U! 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 ¡Mai mu! ¡U! ¡U! Aiba! Eh, puede ser. Bueno, para ti. ¡Alo! ¿Ai hablado con agua? ¡Giii! ¡Oh! ¿Mais amigas? ¡Aiba! ¡Dais mi respeto! ¡Ah! ¡Da! ¡Ah! Un SET-HP ¡Si Slap! ¡Bine! Slap! Primera data Slap. ¡Asa! SET-HP SET-HP 4450 ¡Faxi-N, salut! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Poate ramane inca remitire lumeum A ne vorbit cu Ierputanu E, reten cu ei bun cuesta no vorbesse falta fumos am santa mamare cuesta no dice borbesfumos todo previene militarelo copilio meu a fosco tendu o fosco diadu militarelo mi a façam nixte nixte do fraider de militarela estoy goto hq3 oh goto hq3 mamma militerrello ¿no es que no tenemos el raporto? raport Máine primesc rang 3 si primesc monitor daca nu repare, daca nu referi termen de 5 zile maximul, nu repare, primesc banii sau monitorul, hai monitor, minunata, omul meu asta, asta de la quest. Omul meu merge așa, pe o pământ, n-o șase, da, se odora, da, se odora, da, se odora, mânirea pot, băi, băi, încă două puncte, mă, 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 daca mai dai încădată, trebuie să atac policist rang rang vanta 3, băi, n-a? Ok, tine doamnele. Păi ăsta nu vorbește cu mine mai mult ce asta. Nu, vea, mădem la pis, să-ți facem pis. Mădem la pis? Mădem la pis. Mădem la pisă, bărba celu. De nou, spre zis-an. Măam. Măam. HALO! Sădora, sădora, păuze. HALO! Sădora, păuze. Măam, făuze, sădora. Măam, făuze, sădora. Aie, sădora! Păuze! Hehehehe. Măam, rău, sădora asta. Sădăvă ni minte un flap. Sădăvă, via, măde dău-nău-nău-nău-nău-nău. Măam, măam mie, bun. B, U, Y, level. Am level 49% de la cifra, escribio PET, inmediatamente ponemos más 300.000 y escribio el número de PET y veremos el nivel de 21 en primer nivel 20 beneficios de level 1 level 22, level asa, se vede totalmente level Especial. 25 puntos. 35 puntos. 85 puntos. 10 millones. 25 millones. Double reput la prima payday. Ahah. 25 millones. Rassos. 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 Alo. Todora. Bun. Nu stiu cat minute am filmat. Am monitor. Daca iti ajutati pe mine. Am un mare canal. Radu. A fost la club. De noapte. De noapte. De noapte. De noapte. Si cu. Iadi. La. 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 Rapport stai bine. No. Ce e. Alo. A bai. Ce vedem mesele ma facem raportul. Mamma inca un un 400. Bai. Cum se vor asta minunat. Dai sa ma filmam un pic omul meu de 5M. Buna sara. Este necasat. Printe puteasi atestat. Asi esti omul Zul meu de 5M. ¡Haa! 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 ¡Mamá! ¡Avergad soltato masinile mele, peste nocesis piso armad! ¡Catá va! ¡Trei masin importante! ¡Nú! ¡Cinco masin! ¡Haa! ¡Daca a ver! ¡Bom! 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 ¡Pem a masina asta! que se llamaste centanero se vede como se arata la roleta, no se imprimezc niciodata la roleta gata va a ser mas scumpa, va a ser scumpa in viitor bun, in viitor bun ginditi baietii, baietii grei asa bullido va a ser invitor no se imprimezca nimeni, no se imprimezca la roleta, va a ser scumpa va a ser scumpa bun motor masina bucadi divo F objec se vede forma asa masina F objec se vedeti asta nu mai va fi de la roleta va a ser scumpa fia bun e asta asta va a ser scumpa nu mai baga la roleta niciodata va a ser mas scumpa acest versiclu tip de motor eee mamamie motorul acesta va a ser scump si ea nu mai baga motor acest motor tip de bicicleta motor bun mi ne primim perdetul si aproximam un pic sa pesam la final asta va a ser scumpa masina asta am dat 14 milioane asa masina biciclui de ce nu va vesco mine a vau veni po sa necapatule vene frai role ai veni grasule a devonam vene a ai 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 decole ai veni vene vene a prime salaro a salaro a ma vedi bicicleta saca prezul gata o sa compere placa di videa na a se zocam ce va bun ma ta dingo abe daj vene a koma mamaci politica fa sa umel de fai vem bun medema sa ee 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 monta a ta va si 3 ma scumpa ma si nastavru regului terec a ta nu mai prime ee no mai a ee terec ee 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 a pasar más moda la ecu omo que te la comis de la ecu omey a remoné la demostrador ni no ve no 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 de tortene mami en la nena que usted vaya macarante a montado video clima más que sí y me da cox pictó lo de van a estar ah está todo bien y porque este y me da se le dí oí tete a todos vosotros ahora vamos pictó el de van a estar a mamá mío pictó el de van a estar a ver el pictó el de van a estar cuando viene en aidoul 2 y a nuestra vida, con el aidoul 1 y alot 3 y yo con 4 y 5 se Kraeste durante todos los pecados de la ley, automaticos. Ahora tengo un pequeño 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 picadoQuiery este pequeño córtir o kineticommes vemosなんか hay militarNon院 no me voy a ver más respecto a la scuola en el pasado en el pasado en el pasado en el pasado un saludo de mis de abonados al mayor favorito mucha calor sorpresa super mayor man paaa a mi nombre y no me meto rumores muy muy hay un problema con mi madre y no no le puedo hacer viene un problema con una otra la madre y no es que se lo da molesta como le no hay a gata masina chica o me la 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 masina y bien esta 2 se vea clipul meu especial a dat rotele flecorele fedez un moment de faible se vede mamma a bubuit masina data masina riba sinuta con spas un tema raportul de amnini nob da sonora dodo ok fa no si da ¿Qué? ¿Qué? Se usa un reportaje ¿Aló? ¿Dóodora? ¿Mútóle? ¿Mama? Area el 10 Mama primi 10 el Buey Se incheye video a realizado Billy Tray l-a facut trabajo Si un pic face vante No este nis un vante Pregiste Actes a primi Am dat un persoana frumoasa ozucat, ozucat y el amlazat se con zaca, y el uvud omner acta, y el amai omner, a foste tez, bun, paga baieti.